Soy integrante de la Escuela Municipal de Cerámica de Lomas de Zamora. Mi segunda casa porque a lo largo de más de 30 años he estado acá adentro y este año tener cerca de 400 alumnos es un logro fantástico. La cerámica no solo es conocimiento, sino es un laburo que te puede dar una posibilidad muy hermosa de vivir. Es una decisión debida ser cerámica. Soy artesano ceramista, más allá de docente. Como docente digo que es paciencia, observación y autocrítica. Tres condimentos elementales que tiene que tener el ceramista. Es mi pasión porque estoy las 24 horas, no solamente acá en la escuela, sino también en mi casa donde también tengo mi taller. Ver el éxito que tiene la escuela es algo fantástico. Poder transmitir el conocimiento, ayudarlos a hacer su taller, verlos cómo se van desarrollando en la vida. Y es algo genial. Quien quiera hacer cerámica, no más es mandarse, decidirse. Puedo asegurar que es un placer infinito. No solamente hacer lo que te gusta, sino también vivir dignamente.